Las primeras horas de vigencia del aislamiento preventivo obligatorio que fue decretado por el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, es un balance positivo. Los colombianos han entendido bien que la obligatoriedad de esa medida tiene como propósito impedir la propagación del virus y, en segundo lugar, salvar vidas y garantizar la salud de los colombianos. Hemos estado atentos toda la mañana a la evolución de la situación en las distintas regiones de Colombia y eso nos permite afirmar que en un altísimo porcentaje nuestros compatriotas han venido actuando de conformidad con las normas del decreto que se expidió que contempla distintas excepciones para efecto de garantizar que cada quien pueda realizar las tareas urgentes que están contempladas en esas normas. Estoy en compañía de los señores comandantes y quiero darle a ellos la palabra para que cada quien en lo que tiene que ver con las distintas fuerzas se refiera a lo que ha venido aconteciendo en el país estas primeras horas de vigencia del aislamiento preventivo obligatorio que, bueno es repetirlo, busca impedir la propagación de la pandemia y salvar vidas y garantizar la salud de los colombianos. Gracias señor ministro, como fuerzas militares y enmarcados dentro de este gran plan nacional para cumplir las directrices del gobierno nacional, el Ministerio de Salud, hemos seguido cumpliendo con nuestra misión. Seguimos con las tareas de preservación de la fuerza para garantizar el máximo de personal de fuerzas militares operando para apoyar a toda la ciudadanía en este caso. Asimismo continuamos desarrollando operaciones a nivel nacional con un énfasis especial para el control de las fronteras. Y también en el concepto de apoyo a la autoridad civil, hemos estado trabajando de manera coordinada con nuestra Policía Nacional para hacerlas o desarrollar las medidas pedagógicas y también para proteger los bienes de los colombianos. También hemos estado desarrollando una estrecha coordinación con los alcaldes, con los gobernadores para que esos planes que se tienen a nivel local, a nivel regional de asistencia humanitaria puedan seguir su curso normal. La Fuerza Aérea Colombiana ha dispuesto todas sus aeronaves al servicio de la emergencia para atender a los colombianos. No solamente para garantizar su seguridad, sino también para asegurar que se cumplan todos los protocolos y que llegue la ayuda a los rincones más apartados del país. Hemos estado apoyando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, transportando, alimentos para los niños al Pacífico Colombiano y a Leticia. También hemos dispuesto la configuración de aeronaves para poder atender el transporte de personal contaminado con coronavirus. También tenemos dispuestos nuestros aviones ambulancia para transporte de personal que requiera atención médica de otro nivel en alguna ciudad en donde pueda prestarsele ese servicio. Y en los últimos días ordenamos el perifoneo en diferentes lugares del país. Esta noche se va a intensificar este perifoneo en algunas de las ciudades y pretendemos llegar a todos los rincones del país con estos mensajes que invitan a todos los colombianos a observar todas las reglas sanitarias que se han impuesto para que controlemos el contagio de este virus. Lo estamos haciendo por la seguridad y salud de los colombianos. La Armada Nacional, así como lo ha mencionado el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, además de la gran responsabilidad que tenemos en la presentación de las propias tropas para continuar haciendo efectivas las medidas impuestas por el Gobierno Nacional, hemos también apoyado con nuestros medios navales y pluviales en términos de llevar agua para el caso del Caribe en la zona insular, donde este líquido precioso es fundamental, por supuesto, para la vida humana. Igualmente, estamos prestos y listos para continuar apoyando no solamente al Gobierno Nacional, sino a los gobiernos locales, departamentales, en términos de los abastecimientos y apoyos logísticos que adquieran a partir de las capacidades disponibles de nuestras manos. Hoy más que nunca tenemos una policía para la gente. Más de 39.000 de nuestras mujeres y hombres policías están recorriendo las calles de las ciudades y las zonas rurales en busca de hacer cumplir el decreto 457 expedido por el Gobierno Nacional. Hemos encontrado dentro de ellos que ha sido necesario imponer 1.069 hasta el mediodía de hoy de medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. Aquellas personas que no están revestidas de la excepcionabilidad del decreto y que aún así, de manera inconsciente, hacen presencia en las calles sin justificación alguna. De igual manera, hemos dispuesto 354 puestos de control, específicamente 307 de ellos en las zonas urbanas y 47 en las vías nacionales, para atender conjuntamente con nuestras fuerzas militares el transporte terrestre y garantizar la llegada de los alimentos. Es necesario haber advertido que en cinco lugares del territorio nacional hemos establecido unas caravanas, caravanas de acompañamiento, específicamente para el transporte de carga, a vida cuenta de la salida en estas vías de algunas personas que han pretendido violentar la tranquilidad de los transportadores y agredirlos a través de la utilización de elementos contundentes. Seguimos garantizando la seguridad de ellos para que lleguen a sus lugares de destino. Muy importante advertirles a nuestros ciudadanos que hemos encontrado, a través del Centro Cibernético de la Policía Nacional, 13 perfiles que instigan a la violencia. Además, hay que prevenir a nuestras familias, especialmente a nuestros niños y a los menores de edad. No es posible que en el acceso que tengamos a los medios de comunicación permitamos que ingresen y vulneren nuestra tranquilidad. Hemos encontrado y advertido 33 fake news que están enviando informaciones para tratar de ocultar, encubrir o tergiversar la información del Gobierno Nacional que ha expedido a través del decreto. Asimismo, 122 malware que han sido difundidos, procurando obtener la captura y el dominio de los dispositivos de cómputo de los ciudadanos nuestros. Las prevenciones son rampantes. Utilicen siempre el antivirus en sus computadores. No abran informaciones específicamente relacionadas con los procesos que están tratando los ministerios de salud del Gobierno Nacional de páginas que ustedes no conozcan. Ingresen a las páginas oficiales del Gobierno Nacional. Y, por supuesto, hemos también controlado las vías nacionales. Hemos impuesto 90 infracciones a los vehículos que no han tenido una justificación para deambular por las carreteras de Colombia. En las últimas horas se presentó un lamentable accidente específicamente en la ciudad de Barranquilla. La soledad de las calles no puede prestarse para desarrollar mayor velocidad y para violar las normas de tránsito. Invitamos a los ciudadanos a que sean completamente conscientes porque hay que llegar a la casa, pero hay que llegar con bien. Y, finalmente, la Policía Nacional de todos los colombianos está a su servicio para escucharlos y llevarles a ustedes no solamente tranquilidad. Las infracciones, las multas que hemos colocado son la excepcionalidad. La mayoría de nuestros ciudadanos de Colombia se están comportando coherentemente y con disciplina social. Tenemos también educación en casa a través de los medios virtuales por parte de la Policía Nacional para que ustedes reciban información, preparación desde matemáticas hasta inglés, para que ustedes reciban información y con sus hijos puedan compartir, inclusive, la prevención y el consumo de las drogas. Gracias, señor ministro. El Ejército Nacional continuará a lo largo y ancho acompañando a todo el pueblo colombiano, en particular a los gobernantes, departamentales y locales, para que podamos nosotros, unidos, seguir combatiendo este COVID-19. Decirles que mi responsabilidad como comandante del Ejército es mantener la fuerza en salud, firmes, para poder seguir combatiendo este virus. Decirles también que hoy todos los comandantes territoriales tienen clara la consigna del Gobierno Nacional, los lineamientos del ministro de la Defensa Nacional y de nuestro comandante general de las Fuerzas Militares, para seguir dándolo todo, acompañando a los galenos, que cumplen un papel importantísimo en esta crisis sanitaria. De igual manera a nuestros campesinos, comerciantes, a todos y sobre todo a las comunidades más vulnerables. A ellas va todo nuestro esfuerzo a lo largo y ancho del país. Gracias. Quiero reiterarle a los colombianos que las operaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional continúan teniendo lugar y continuarán desarrollándose. Quiero garantizarle a los colombianos que la Fuerza Pública va a seguir cumpliendo con lo que es su tarea misional, garantizar el orden, la integridad, la soberanía, la seguridad y la convivencia de los colombianos. Y tengo que garantizarles también que la Fuerza Pública está desplegada en todo el territorio nacional para acompañar al señor Presidente de la República en su propósito de que se cumpla debidamente el aislamiento preventivo obligatorio para impedir la propagación de la pandemia y para salvar vidas y garantizar la salud. Quiero pedirles a todos los compatriotas que se queden en la casa. Quedarse en la casa es cuidarse. Quedarse en la casa es cuidar a su familia. Quedarse en la casa es cuidar a los demás. Quedarse en la casa es contribuir a que no se propague la pandemia. Quedarse en la casa es contribuir a salvar muchas vidas de colombianos y a garantizar la salud de nuestros compatriotas. Ese es el llamado que quiero hacerles. Y la Fuerza Pública continuará actuando de manera pedagógica, pero eso sí, cumpliendo con las normas con respecto a los casos en los que haya evidente violación de esta norma obligatoria que fue expedida por el señor Presidente de la República pensando en el bienestar de todos. Ministro, generales, tenemos algunas preguntas de los de un radio. Pregunta, se hablan de cientos de comparendos por incumplir el aislamiento preventivo. ¿En qué momento los policías, general Atiortuba, deben determinar que no solo se trata de un comparendo, sino que debe ser judicializado? Hay diferentes actividades de los ciudadanos que van en contra de la norma. Este mismo decreto da la posibilidad de que la Policía Nacional aplique los comparendos cuando se presenten medidas contrarias a la convivencia ciudadana. Esto es lo que se ha aplicado en el día de hoy, solamente comparendos, por actividades contrarias a la convivencia ciudadana, es decir, aplicación de la norma de la 18CD1, donde dice convivencia y seguridad ciudadana. La excepcionabilidad será aplicada en el momento en que una persona, por ejemplo, que esté contagiada con el coronavirus, se identifique, que haya salido a la calle y de manera insensata esté contaminando a sus compatriotas. Podríamos utilizar la tipología penal que existe en Colombia para determinar cuál es la responsabilidad y que asuma sus consecuencias. Una de las grandes ventajas institucionales que tiene nuestro país es que las medidas se están expidiendo de manera coordinada. Se conocen ya las medidas del Gobierno Nacional y las medidas de los gobiernos locales están en coordinación con esa medida del Gobierno Nacional. Diana Alvarado de Red Más Noticias nos pregunta sobre los contagiados dentro de nuestras fuerzas militares y policías y qué medidas se han tomado para cuidarlos. Responde el General Navarro. Tenemos cuatro casos identificados en la fuerza pública y hacemos especial énfasis en que tres de estos casos fueron importados, uno por hielo y un cuarto caso por contacto aquí en Colombia, pero absolutamente todos los casos se han seguido los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, más los que como fuerza pública debemos seguir. Se detectaron, llegaron a cuarentenas, a todos los aislamientos y en este momento están recibiendo toda la asistencia necesaria. Hacer énfasis en que una vez llegan los que estaban fuera del país, no tuvieron ningún tipo de contacto con sus compañeros de trabajo. General Daniela Morales de Caracol Televisión pregunta, ¿cuántos aviones ambulancia tenemos dispuestos y si se pueden utilizar estos aviones para traslado de personas contagiadas? Bueno, nosotros tenemos un tipo de aviones que es para atender emergencias, emergencias que se pueden venir presentando para hacer traslados de cualquier parte del país, pero para el caso de la epidemia tenemos dos aviones casa 295 que una vez configurados de manera específica y puntual para atenderla, los podemos emplear para este caso.